Con cables eléctricos de alto voltaje tirados en el malecón de una obra en proceso, se encuentra la remodelación del andador, el cual limitará el acceso a la playa. Durante el sábado y domingo permanecieron los cables tirados en el andador principal, así como maquinaria obstruyendo un carril de circulación. Las personas que andan en bicicleta tienen que descender a la calle o retornar porque los cables impiden el paso. El proyecto, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, contempla cerrar el acceso a la playa colocando barandales de metal y dos accesos tipo rampa, uno al norte y otro al sur del malecón. Con información e imágenes de Gerson Martínez para lacronica.com ¡Gracias!